Oración para atraer y conseguir el amor de la persona que amas. Pido permiso para que, con la bendición del Padre y la ayuda de mi Ángel Custodio, que me guarda y cuida, ningún ente o ser negativo, ningún mal espíritu, busque sitio en este hogar o quiera alojarse en él. Pido permiso para que mis oraciones sean bien recibidas y mis deseos sean concebidos lo antes posible. Ofrezco esta oración a los espíritus benéficos. A ellos llamo con ardor e invoco con todo mi ser, para que vengan rápido en mi auxilio, para que acudan a mí y se apiaden de mis padecimientos, y hagan que el amor, los sentimientos y la pasión de, mencionas el nombre de tu ser amado, sean sólo para mí y de nadie más. Por el santo ángel de la guarda de, mencionas su nombre, por el santo día en que nació. Por el poderío que tienen los cuatro vientos, pido que en las sendas y lugares en que se encuentre, mencionas su nombre, piense en mí, que en todo momento esté pendiente de mí, me tenga presente, en su mente y pensamiento, me quiera dar su amor, su pasión y sentimientos. Me extrañe en todo momento y no me olvide. Pido al espíritu de la fuerza, me auxilie, para que fortalezca los sentimientos de, mencionas su nombre, hacia mi persona y él me quiera con locura y venga donde yo estoy. Solicito al espíritu de las ilusiones, que las ilusiones que tenga, mencionas su nombre, las deposite en mí, y me las pase a mí. Pido al espíritu del desespero, me conceda su favor, para que el desespero de quien amo, mencionas su nombre, sea por mí, y solo, por nadie más que por mí. Clamo al espíritu del esplendor y del dinero, para que traiga dinero a mi casa y lo ponga en mis manos, para que quiera favorecerme y nunca dañarme. Espíritus benéficos, todos a vosotros acudo, a vosotros pido, seáis mis aliados en mi tristeza. Por medio de esta oración, os doy mi confianza, y os pido, que me deis, vuestra poderosa ayuda, para que pueda atraer y conquistar, a quien tanto amo. Aquí, os entrego, cuerpo, alma y voluntad, de, mencionas su nombre. Os entrego, sus sentidos y pasiones. No lo dejéis comer, ni dormir, ni beber, ni andar, ni socializar, ni trabajar, sin que tenga el pensamiento puesto en mí. Que me llamo, mencionas tu nombre. Siempre agradeceré el favor, que me vais a conceder. Sé, que podéis hacerlo, para mi bien y estabilidad. Y, en prueba de mi afecto, en prueba de mi agradecimiento, Yo, ofrezco, encender una vela blanca, cuando mi petición, se haga realidad, y la persona, que ocupa mi corazón, esté junto a mí, dándome su amor, su corazón, y sus deseos. Así sea, así se cumpla, lo que con fe, pido. Realiza esta oración, por la mañana y por la noche, durante cinco días seguidos, y cada día, concéntrate, con todas tus fuerzas, en lo que deseas conseguir. Rezala con sinceridad, y con buenos sentimientos, procurando no dañar a terceras personas. Recuerda darle like al video, suscribirte, y pasarte por el canal, para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.